¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia y como os dije ya hace algunos meses, Nintendo va a volver a el color rojo Nintendo Europa ahora, a escasos días de la presentación de Nintendo Switch, se vuelve roja La división europea abraza la nueva imagen de la compañía Nintendo Europa y por ende todas las subdivisiones de la compañía en el viejo continente van a cambiar progresivamente al rojo, ¿no? Nintendo España de momento no ha cambiado, pero tiempo al tiempo y es que la compañía cambia el gris y el blanco por el blanco y el rojo en un movimiento que comenzó en Nintendo América, como ya os dije y que está ligado al cambio de filosofía y al estreno de su nueva plataforma Los primeros pasos de este rebranding comenzaron con el estreno del slogan There's no play like it, ¿no? Visto en campañas americanas Ahora, si entras en cualquiera de las páginas oficiales de la gran Nintendo en nuestro territorio como por ejemplo Nintendo España, vas a ver que el rojo se ha vuelto el color predominante y que va a volver, ¿no? Al rojo, ¿no? En sus canales oficiales de redes sociales, ¿no? Va a volver, o por lo menos ese es el color, yo creo, más característico, ¿no? De Nintendo, ¿no? La verdad es que esta elección cromática abandona la neutralidad para lanzarse a algo más llamativo y, consecuentemente, más agresivo Así que, ya sabéis, Nintendo Switch va a protagonizar, ya sabéis, la jornada del viernes 13 de enero toda la información y aquí estaremos para informar Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Chau Chau